Estamos festejando que ya tienen allá cobertura de internet. Nos traigan el tema de la telefonía. Parecía sencillo, pero estaba bien difícil. Es decir, prácticamente aquí no había telefonía, no había forma de comunicarse más que por los teléfonos de las casetas. El compromiso de campaña que ha estado funcionando desde finales del 2016, inmediatamente que empezó la administración. Por eso, la verdad es que les quiero yo agradecer la confianza y qué bueno que está funcionando, porque la conectividad sí genera una diferencia para que no se pierda la comunicación. Este es un bien para toda la comunidad. Alejos, para todos. Gracias. Felicitarlo a nuestro gobernador que nos está apoyando con venir aquí. Somos beneficiarios de Telefonía Rural Estatal. Que vamos a seguir trabajando por Piniguan y por toda la gente de Lagunillas. Muchas gracias y felicidades.